La Secretaría de Salud del Estado llevará a cabo en todas las unidades médicas de primer nivel de atención la campaña Febrero, Mes de la Salud del Hombre y de la Persona con Próstata 2020, con la finalidad de fortalecer la prevención de padecimientos como el cáncer de próstata. La responsable estatal del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano, Yvette Alonso, señaló que la estrategia está dirigida a hombres mayores de 45 años de edad. También se pueden controlar. El propósito de tener en este mes completo, dirigido al hombre, es con el fin de evitar el cáncer de próstata. Entonces, lo que estamos haciendo en este mes a todos los hombres de 45 años y más es hacer la detección oportuna para evitar ese proceso. Esa enfermedad que desafortunadamente, si no se trata a tiempo, pues también los puede conllevar a la muerte. Además de la detección oportuna de cáncer prostático, la campaña busca prevenir diabetes mellitus, hipertensión arterial, depresión, incontinencia urinaria, obesidad, trastornos de memoria, entre otros. Alonso Lozada detalló que el personal de salud aplica un cuestionario para detectar el tipo de padecimiento que presenta el paciente y con base a los resultados se determina el tratamiento. Se hacen cuestionarios específicos que nos dan un parámetro, un diagnóstico de saber si el paciente está con alguna enfermedad crónica, si va a desarrollar o puede desarrollar alteraciones prostáticas. Es el mejor momento para poderlo controlar. También que hemos detectado que al hombre es más difícil el darle un seguimiento. A pesar de que se le da un diagnóstico oportuno, el que ellos continúen con un seguimiento también es más complicado. La campaña Febrero, Mes de la Salud del Hombre y de la Persona con Próstata 2020, se desarrollará hasta el próximo 29 de febrero en todos los centros de salud del Estado. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias.